Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida a la colección de Wonders of Colors. En este caso, lo que Swarovski ha creado es espacios de color para identificar nuestra identidad visual. Tenemos el color amarillo, que es el color principal de la campaña. El color amarillo es el color de la luz solar, el color más positivo. Y en este caso tenemos colecciones como la de la tiza, con cristal pavé, la colección de Lilia, junto con colecciones más novedosas, como en este caso el cristal de Esgomia, que combina lo que es piedra semipreciosa con cristal. Luego pasaríamos a nuestra zona blanca. El blanco es un color que transmite pureza, que transmite luz. Aquí se puede apreciar lo que es la maestría del tallado en cristal, en colecciones como la de Armonía y Millenial. Combinado también con piezas más clásicas, como una, o la colección de Infinity, que está basada en los símbolos. Luego pasaríamos a nuestra zona de home. Aquí tenemos lo que son las piezas de los socios de cristal, de la Sociedad de Cristal, junto con colecciones como Jungle Beach y Garden Days. Son piezas que están inspiradas en la fuerza de la naturaleza. Aquí tenemos un espacio, el espacio de color verde. El verde es un color que se asocia al color de la esperanza, a la naturaleza también y a lo que es la buena suerte. Aquí tenemos colecciones como Somnia y Lucen, que están inspiradas en el legado industrial de Swarovski, y une ambos géneros, lo que es el género femenino y masculino. En este caso, Swarovski quiere introducir piezas para el género masculino. Combinado también con piezas como las de Dulcis, aquí hay una técnica muy nueva, que es el cristal, combinado con aluminio anulizado. También coordinándola con piezas más básicas como la rosera tenis, las de letra, los pendientes curiosa. Luego pasaríamos a nuestra zona rosa. La rosa se asocia a lo que es el color femenino y al romanticismo. Aquí tenemos también los pendientes de extera, que son aros octogonales, junto con nuestros maravillosos pendientes de cristal de araña, en cristal rosa. Y luego hemos creado un ambiente rosa también, con piezas más románticas. Tenemos aquí la colección de estela, tenemos también la colección de línea en cristal pavé rosa, junto con constela, que está inspirada en las constelaciones. Así que, muchísimas gracias por visitar nuestra tienda Swarovski.